Ok, voy a reaccionar a este video. Voy a reaccionar un video. Que día tan aburrido, vamos a ver Gumi Palomera. Ok, voy a reaccionar a este video. ¿Qué está pasando? Están rompiendo mis oídos todos los que reaccionan. Va a haber fan de Doki Channel. Está fan de Doki Channel. También Gabriel Televisión. Aunque su verdadero reemplazo será Gabriel Channel. Bueno, excepto Tadoki Channel porque Dokix es un canal aparte. Ok, que no recibí. Ok, uno está tomando hoy.